Vamos a continuar hablando de aquella cosa que llamamos, a partir de una palabra en griego, cuando aparece en español, en griego sería, he colgado un globo, un fle, lo colgué de este, de pie, para fotografía, que es de aluminio, de metal, ya probamos algunas pasadas, lo que sucedía cuando botábamos una regla de plástico, cuando lo acercábamos a papel, a pedazos de papel, pedazos de pedazos de papel se dormían al globo después de botarlo. Probamos también con algunos fragmentos de papel aluminio, y vimos que también eran atraídos los fragmentos de papel aluminio por el globo después de botarlo. Este globo lo inflé, pero no lo floté, y sin embargo, ¿qué está sucediendo? Lo cuelgo de él por él, y en lugar de que cuelgue de manera totalmente perpendicular a la horizontal, atraído según la ley de gravitación de Newton, hacia el centro gravitatorio de la Tierra, el centro de masa de la Tierra, está gravitando hacia dónde, o sea, a una distancia distinta, ¿no? Puede cortar un cordel aproximadamente de la misma, ¿no? Por aquí. Le damos un nudo en el extremo para que no se vaya a deslachar. Este cordel de nylon es fácilmente se deslacha. Vamos a quemar otro globo, y vamos a ver si es cierto que está haciendo... ¿Ya o todavía no? No. ¿No? ¿Ya? O me pasé. Sí. ¿Por qué si no lo he frotado, o qué se pegó a la lumina? ¿Realmente no lo he frotado? ¿O será que cuando yo, al manipular el globo para inflarlo, ahorita chocó conmigo, con mi ropa, es casi como si lo estuviera yo frotando, aparentemente? Vamos a ver, este está lejos del aluminio, ¿cómo fue el gato? ¿Está también inclinado hacia la derecha de ustedes? ¿No va? ¿Qué sucede, si lo pongo de este lado, y lo acerco al pipí? Parece que, con el simple hecho de que lo haya yo movido, de alguna manera, se comporta como si lo hubiera rotado. Vamos a ver, ¿qué sucede si lo acerco al otro globo? ¿Puedo apuntar si lo hubiera rotado? ¿Pueden? La fuerza con la fuerza con la que lo une no es muy fuerte, o sea, porque siempre el Dios arrojando aire desde aquí, soplando, lo puedo soplar. Sin embargo, a veces la fuerza, la fuerza, esta fuerza eléctrica hemos estado mencionando. Mencionamos que es más fuerte que la fuerza gravitatoria porque pudimos levantar los pedazos de globo. Pero hay un diamante, o sea, es un papel tan pequeñito, si el globo era grandote. La masa del papel sería menor que la masa del globo. Otro globo, más o menos de mi tamaño, implado al mismo tamaño, mantenemos con la misma cantidad de aire, aproximada. lo ato y voy a ver si así como se une al aluminio podría unirse tal vez no a la madera del pizarrón, sino al recubrimiento del pizarrón, incluso que tiene un poco de carnaval de cada suceso ¿cuál fuerza gana? la fuerza newtoniana gravitatoria si hago lo que hice en la sesión pasada tengo mi bufanda de lana como ya ven, me corté el cabello un poco, pues no tengo tanta lana acá arriba mi hermano tiene menos usamos la lana de la bufanda lo estoy flotando de este lado hacia ustedes oh, eso se pega no es por magnetismo por fuerza magnética por fuerza eléctrica mencioné magnetismo ¿qué es eso? ¿qué es eso? parece que el gis no, eso no la da parece que el carbonato de calcio en el pizarrón podría estar afectando de alguna manera porque en el curso pasado puede pegar fácilmente el glófano en el pizarrón hace rato que llegué al salón el pizarrón estaba lleno de ecuaciones lo borré borré las ecuaciones pero se quedó mucho carbonato de calcio pegado en el pizarrón y no puedo observar si hay atracción eléctrica fuerza de atracción eléctrica entre el globo y el recumbimiento del pizarrón sin embargo sin embargo si lo estoy después de flotar el globo y acercarlo a la pared veo que se queda unido a la pared hay una fuerza atractiva entre el globo y la pared por cierto la pared ¿de qué está hecha? de ladrillos de bloques pero estos bloques de ladrillo ¿de qué están hechos? ¿saben de qué están hechos? se hacen con arcillas pero más interesante de aquello es el recumbimiento que tienen si lo están cerca de las paredes toquenlas ¿cómo se siente? al tacto se sienten muy lisas se ven como si fuera vírgidos de hecho son ladrillos que se dicen mitrificados tienen como vírgidos efectivamente ya por ello se cayó el globo si se cayó gravitó ¿qué significa? que la fuerza gravitatoria ahora ya es mayor que la fuerza de atracción eléctrica entonces aquí observamos dos cosas número uno cuando le puse electricidades por frotación esa fuerza curiosa llamada electricidad que además encontramos de dos tipos ¿no? déjenme tomar este otro globo lo voy a cortar con la lana voy a tirar voy a tirar hacia ustedes los globos voy a darle otra cortada más al globo y voy a tratar de acercarlo se acercó se acercó al aluminio pero ¿qué pasó con el globo que ya estaba en el se separó? es decir los globos se rechazan pero se atraen al aluminio por cierto este lo froté y se pegó más fuertemente en cambio lo que no lo he frotado se separó vimos entonces que hay fuerzas eléctricas de atracción y fuerzas de repulsión que cuando los materiales son iguales o parecidos lo que hay es una repulsión cuando hay materiales diferentes hay atracción esto dijimos que es un plástico una similar a la lámpara una resina se le llamaba electricidad resinosa a la del vidrio se le llamaba electricidad vitrea y son las dos que hay cuando yo acerco resinoso a resinoso se separan y cuando acerco vitreo con vitreo se separan pero cuando acerco vitreo con resinoso se unen ¿por qué fue que el globo cuando el resinoso con el resinoso se separa? más bien si está uniendo aluminio del pipí puede estar bajo la granidad y no raíces no tienes permiso de la mitad vamos a tratar mientras que este ¿que cómo sería? resinoso o vitreo? resinoso la pared del vestido tiene un recubrimiento vitreo de vidrio de silicatos cuando lo roto que es lo que se provoca atracción eléctrica bueno ahorita obviamente hay mayor masa donde está el mundo del globo pero está unido el resinoso con el vitrio fuerza atractiva fuerza que curioso se paga este y el otro se acerca ocupa el licho de sofistado sería ecología eso pero va a ser parte uy se paga no se está viendo abajo vamos a tratar no tiene mucho caso porque además me está poniendo un poco de complicación en el sistema pero vimos entonces que efectivamente el aluminio de porcas si son pedazos de papel de aluminio o un triplie grande de aluminio se atrae respecto al material resinoso aquí tenemos los materiales resinosos y se acercan tienden a mantenerse separados bien entonces tenemos aquí electricidad resinosa electricidad vítrea iguales cargas o electricidad resinosa o carga resinosa se separa entre sí carga vítrea y resinosa se separa esto ya lo habíamos visto es otro ejemplo de lo que ya habíamos estado revisando y lo que ustedes hicieron en el laboratorio bien y es como si la electricidad esa electricidad vítrea o resinosa ahí estuviera ahí está en el globo y en la pared no se mueve está estática podemos llamarle a esta electricidad también primero dijimos que hay electricidad vítrea y resinosa y que el vecha bien tranquil y les cambió el nombre ¿no? ¿qué nos les puso? ¿cómo las llamó? ¿eh? le cambió el nombre que además podemos poner de manera gráfica con un simbolito ¿cuál es? positiva y negativa ¿cuál es cuál? la vítrea es positiva y la ergo si no es perro es perrita si no es gato es gatita la necesitosa sería negativa ¿bien? y nada más para recordar ¿quién fue? ¿a quién le debemos esos nombres? pues procedamos a verlo a don Benjamin Franklin ¿bien? ahí más claro para verlo más de este lado ahí está para que recordemos uno de los padres de la electricidad ¿bien? bueno también alguien diría que es uno de los padres de las democracias modernas fue 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 revolucionario revolucionó el conocimiento a través de describir electricidad y fue revolucionario social participó activamente tanto ideológicamente como activamente en la revolución con la cual las colonias inglesas se separaron de la corona las colonias inglesas en América se separaron de la corona británica de la corona británica en 1776 por eso que ellos le dicen también padre de fundador de los Estados Unidos de América entonces además de ser un científico era un revolucionario social ¿bien? bueno y usando los símbolos de los símbolos mencionados por los nombres mencionados por Franklin podríamos pensar que la pared al ser vidria tendría cargada positiva el globo si no lo froto tendría ahí lo ponen en este grano sin carga podríamos ir con poca carga veamos un globo sin frotar aquí tengo otro globo tamaño aproximado no lo froto me quedo un poco más grande no importa ¿qué pasó? gravitó quiere decir que la carga negativa que tiene aquel no la tiene esta o la tiene un poco de llenos que aunque no frotar otro globo que estaba prolongado se pegó al aluminio el cuadro sería vitrio ¿no? sería positivo fíjense es interesante el aluminio el aluminio ¿qué es? como material químicamente ¿qué es? es un metal y eléctricamente muestra propiedades de este tipo eléctricas positivas o víctimas vamos a decir en el lenguaje antiguo positiva es el lenguaje de la verdad entonces vimos que aunque no froté el primer globo se unió al aluminio el globo aun viendo formalmente el nuevo froté tendría el globo es de látex el látex es un compuesto fundamentalmente formado por carbono y sin embargo se unió a el aluminio ergo ¿cómo sería el látex que tiene carbono que tiene carbono o el carbono en el látex es el elemento más abundante ¿cómo sería? eléctricamente negativo al menos un poco ¿bien? entonces podemos empezar a suponer que la materia en el universo puede interactuar puede unirse diferentes materiales entre sí debido a las fuerzas eléctricas bueno fuerzas porque son capaces de hacer trabajo ¿cuál trabajo? si yo sé que existe una fuerza de gravedad una fuerza gravitatoria que es la clase que los globos graviten y veo que hay un globo que no gravita ahí está el globo que no gravita quiere decir que hay una fuerza que en este caso tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica y por lo tanto la sumatoria de esas dos fuerzas ¿cuál es? cero por eso está estático no se mueve está en equilibrio está en estado de reposo